hola cada vez que entres a este canal voy a estar yo y sabe lo que hay en este canal tenés gaming vamos a jugar jueguitos te voy a mostrar cómo ganar guita con los jueguitos tenés las recorridas con las recorridas voy a diferentes shoppings a los supermercados te voy a estar mostrando ropa zapatillas productos precios de todo atención tenés trading de binarias tenés ahí la serie de vídeos que son totalmente gratis es un curso totalmente gratis para que aprendas a ganar guita este canal es para ganar guita así que rompete ese like suscríbete ahí no te cuesta nada y haces clic y bienvenido a este canal espero que la pases muy bien y dale